Ñeñeñeñeñeñes, Liberi, presenta... Ramón Ayala y sus Lobos del Norte Y además, el ex vocalista de la clave musical, Omar Sánchez ¿En qué estabas pensando que ahora ya no quieres irte? ¿Qué fácil se te hace lavarte las manos si me iré? Nada me consuela, sin ti mi vida, se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vienes Acá les dejo una pequeña muestra de levantazo que vamos a tener con el señor Ramón Ayala El ex vocalista de la clave musical, recuerden la cita y el día 4 de noviembre En el Wonderland Ballroom, ¡los esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!